¡Uy va! Hola buenas chicos. Hoy os vengo a hacer un vídeo. Va a ser de sincronizar el Galaxy Watch con un iPhone. Este es el iPhone 6S, pero está actualizado al iOS 13, o sea que vale para todos los iPhones. Bien, entonces vamos a sincronizar este reloj con lo que sería el iPhone. Vale, antes de empezar, recordar todos suscribiros, activar la campanita para seguir viendo mis vídeos y a mayores, si podéis seguirme en mis redes sociales que están abajo, Facebook y Youtube, pues mejor, porque dentro de nada, un mes o así, habrá un nuevo sorteo, sortearemos algo ya más chulo, seguramente un reloj deportivo, ya veremos. Y entonces no olvidéis de suscribiros para poder participar en ello. Será un sorteo diferente a todos los que estéis acostumbrados, ya lo veréis, ya lo veréis. Bien, pues ahora no me rollo más y vamos. Lo que tenemos que hacer primero, antes de sincronizar el Galaxy Watch, tanto con el iPhone como con cualquier otro dispositivo, es hacer una copia de seguridad de lo que tenemos en el Galaxy Watch. Tenemos que descargar la aplicación en lo que sería el iPhone. Iríamos a aquí, a aplicaciones. Bien, escribiríamos aquí, a ver, Samsung, Samsung, Samsung Year ya nos pone aquí arriba, no sé si lo veis bien. Aquí arriba, pues vamos a pulsar el Samsung Year y sería Samsung Galaxy Watch nos pone aquí. Vale, pues descargaríamos este. Vale, perfecto. Mientras nos descarga iríamos al reloj e iríamos a opciones, que tiene que aparecer aquí arriba, si bajamos y movemos un poco. No, y está aquí arriba. Ajustes, le damos a ajustes, vale, a ajustes en general y le daríamos restablecer. Le daríamos restablecer. Bueno, nos dice eso que va a borrar todo, o sea que tenéis que tenerlo guardado de antemano y ahora está restableciendo. Bien, mientras hacemos una cosa, vamos ahora al móvil. Ya está instalada, le damos a abrir. Bien, le damos a permitir que use el Bluetooth. Perfecto, pues la aplicación ya estaría preparada. Ahora vamos a esperar a que restablezca el reloj. Vale, ya está completamente restablecido. Le daríamos ahí a vamos. Y bien, ya estaría preparado para sincronizarlo. Entonces lo que haríamos es ir a la aplicación del iPhone. Le daríamos a iniciar viajes, cogeríamos el reloj, que es el Galaxy Watch este, si no el modelo que vosotros tuvierais. Y me dice aquí que parece que ya lo ha encontrado. Le damos a conectar. A ver si es verdad que no el modelo que no lo ha encontrado. Sí, lo ha encontrado perfectamente. Aquí lo veis. Vale, le daríamos entonces a enlazar. Y aquí le daríamos al visto. Y ahora en teoría está sincronizándose. Vamos a verlo. Ah, vale. Nos pone aquí felicidades por todo un nuevo Galaxy Watch. Tenemos que aceptar las condiciones. Vamos a aceptar. Permitir las notificaciones. Permitir. Permitir. Todo permitir, si no, no nos va a dejar. Vale. Nos dice que si queremos restablecer una cuenta de seguridad. En este caso no. Luego sí la restableceré. Pero en este caso no. Aunque la podríais restablecer. Simplemente sería meterle luego vuestra cuenta de correo. Pero yo le voy a dar que no. Le doy a omitir para acabar antes. Vale. Aceptar. Pues ya ha terminado. Bueno. Ha ido realmente mucho más rápido que con un Samsung. A ver, me está haciendo un tutorial. Vale. Ya está. Pesado. Es que me está haciendo un tutorial el reloj. Bien. Bien. Ya estaría completamente sincronizado. Perfecto. Vamos a ver si de serie, que alguna gente me ha dicho que no, trae el Samsung Pay. Ok. Aguantamos pulsado el botón de arriba. Ah. Pues no trae el Samsung Pay. Parece. Bueno. Vamos a ir a las aplicaciones y lo vemos ahora. Que aparece aquí arriba. Aplicaciones. Vamos a ir a las aplicaciones. No. Esa no es. Ah. Vale. Ya he descubierto como es diferente a la otra. Aquí abajo. Pulsamos. Y ahora buscamos las... Lo que serían las aplicaciones. Bien. Ya estarían aquí. Vamos entonces a buscar. Bien. Samsung Pay no nos aparece. Luego buscaré información en internet y os lo pondré. Pero no nos aparece. Y vamos a buscar unas que me han preguntado. Que es la de GPX. Ah. No aparece aquí tampoco. Cosa más rara. Bueno. Aquí aparece Spotify. Estoy mirando todas las que aparecen. Vale. Vale. Mapa GPS. Que también me preguntaron por la de Here We Go. Que no aparece. Le debieron de cambiar el nombre. Y aparece aquí. Map GPS. Bien. La quería instalar. Pero no... Ahora mismo no puedo. Porque te obliga a conectar el reloj a... A Wi-Fi. Yo ahora no tendría la opción de hacerlo. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí lo tenéis. Te obliga. Bueno. Pero vamos a ver. Que creo que es este. Sí. Map GPS. Yo creo que es la que equivale al Here We Go. Bueno. Le he dado salud y fitness. Hay el Strava. Hay el Endomondo. Hay el Gear Tracks. Que este aún no lo he probado. Pero es también... De hacer rutas de senderismo. También hay aquí uno que pone mapa. Habría que probar a ver cuál te permite descargar el... El mapa. Nada. Este parece que tienes que llevar el... El móvil vinculado. Lo que es el buscador de aquí arriba. Pues funciona bastante mal. No es... Recomendable. A ver. Lo mejor es... Es ir aquí arriba. Y aplicaciones. Y buscar según lo que quieras. Vamos a darle a finanzas. Finanzas. Y vendrían ahí de bancos y cosas así. Ya he estado mirando y parece ser que iPhone tiene capada la aplicación que sería de Samsung Pay en... En el Galaxy Watch. Lo que vamos a hacer es hacer una prueba de deporte. Bien. Estamos un poquito de enhorabuena aunque no funcione el Samsung Pay. Porque parece ser que lo que sería la aplicación de deporte está actualizada también a la última versión y sería la misma. Aquí tenéis. Aunque parece ser que no tiene los campos visuales tan grandes como... Ah, tiene autopausa. Nada. Vamos a hacer. Pero quiero seguir para enseñaros. Aunque no tiene los campos tan grandes como... En los dispositivos Android. Pero funcionaría sin ningún problema. Pues no me voy a enrollar más. He estado... Bueno, os he enseñado cómo se sincroniza, cómo va. He estado haciéndole unas pequeñas pruebitas y así a primera impresión. Comparado con Android... Viene bastante limitado aunque tiene Endomondo, tiene Strava y tiene alguna cosa más. Y si de verdad os interesa que le haga pruebas a las aplicaciones para ver si funcionan como en los Android. Ver todas las limitaciones. Pues si os interesa de verdad usaré durante una semana o así a lo mejor el reloj sincronizado con el iPhone. Si os interesa y pues darle primero a me gusta y comentármelo abajo. Y os haré un vídeo utilizando una semana y viendo las diferencias y limitaciones comparado con Android. Bueno, pues nada. Hasta aquí... Ya os digo. Tiene limitaciones pero tampoco tantas. Una de las más importantes es la del Samsung Pay. Probaré el mapa, a ver si te deja descargar el mapa como te deja el Here we go en Android. Probaré y nada. Y veremos hasta dónde llegan las limitaciones, qué te deja hacer. Porque claro, fraeltan aplicaciones. Veremos todo. De todo un poco a ver cómo funciona. Pues nada, no me enrollo más. Y hasta aquí por hoy. Un saludo. Recordad, suscribiros, like, campanita. Y así podréis seguir viendo mis vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!